El Congreso está siendo atacado por una campaña orquestada del Ejecutivo. Tiempo y estamos conectados con el parlamentario Jorge Montoya de Renovación Popular, al cual le damos la bienvenida y le pedimos un poco la explicación frente a esta reunión. ¿Cómo está congresista Montoya? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la llamada. A usted, por favor, como usted conoce, ha trascendido esta reunión que se tuvo en el Hotel Casa Andina Premium. ¿De qué se trató? ¿Cuáles son los temas a abordar? Es una reunión que fue organizada por la Fundación Neumann Alemana para tratar de temas políticos. O sea, hemos participado en los diferentes bancadas del MIL, de la misma línea de pensamiento, para poder tratar de entendernos mejor, tocar los puntos, analizar la situación de crisis política que estamos. Es un ejercicio que hacemos de vez en cuando. Sin embargo, bueno, las personas que están... La realización es pública, no es secreta. Claro que es cerrado porque es para los que participamos, ¿no? Pero no tiene nada de oculto. Claro, pero la pregunta es que tiene que hacer un ex congresista, Jorge del Castillo, y la ex fujimorista, Úrsula Letona, en esta reunión. Han habido expositores que son puestos por la Fundación, de diferentes canteras. Entre la discusión y cada uno con su apreciación, que son diferentes, se sacan mejores conclusiones. Sí comprende que, pues, esta lista de los invitados hace que pensamos o que pensemos de que podrían estar dialogando sobre la vacancia presidencial, porque cada uno de ustedes ha hablado ya de vacancia, de forma de arte pública. No es en público. Acabo de hablar de la vacancia en otro noticiero hace poco. O sea, no tiene nada de secreto la vacancia. Cada uno tiene su línea de pensamiento diferente, no pensamos igual. Claro, pero recordemos lo que pasó hace un año con el señor Manuel Merino de Lama. La vacancia es una salida. Claro, pero recordemos que cuando ocurrió que el señor Manuel Merino de Lama fue presidente de la República, él admitió que llamó al jefe de la Marina. Y ahora vemos una reunión similar, entonces, pues, la gente tiene suspicacia, desconfianza. No tiene, disculpe, disculpe, no, disculpe usted, no tiene nada de similar. Esa es una actividad académica. Eso queremos saber. Sobre política. Por eso las respuestas. No es una actividad oculta de confabulación ni de nada de esas cosas. Así es. Y cuál es su lectura frente a la actitud de la presidenta del Congreso con ese audio donde ella reclama que por qué un canal de televisión está exigiendo que no pasen un altercado que fue público, ¿no?, con la alcaldesa de Ocoña. Y reclama, y ella dice que ya está ejecutándose el plan de Vladimir Serrón. ¿Cuál es su postura, congresista? Mire, lo que no sabe la gente en general es lo que está pasando actualmente con el Congreso. El Congreso está siendo atacado por una campaña orquestada del Ejecutivo. El presidente quiere cerrar el Congreso. Estamos recibiendo ataques todos los días. Diariamente recibimos, la señora Alba recibe ataques, yo recibo ataques, mis colegas congresistas también, en la medida que damos declaraciones. Pero congresista, lo mismo dice el Poder Ejecutivo. Y bueno, lamentamos eso. Es terrible. Hoy día doy yo en mi Facebook. Sí lo he visto. Es una persona que tiene DNI, tiene dirección y tiene un lugar de origen. Sí lo he visto. Y por supuesto que lo lamentamos y por supuesto que lo denunciamos. Pero el Poder Ejecutivo dice lo mismo, que todo el tiempo hay un cargamontón contra ellos. Yo creo que la cosa está bien clara. El Ejecutivo quiere cerrar el Congreso. Para eso ha puesto al primer ministro anterior. Ha sido un reto al Congreso. Lo que está haciendo ahora es continuar con ese reto. O sea, hay mensajes subliminales que lo lanzan de esa manera. Diciendo qué es lo que quieren hacer. Sin decir, sin emplear las palabras correctas. Pero están haciendo eso. Y acá tenemos que defender la democracia. Pero el Premier ha dicho que no va a confrontar. ¿Usted no le cree? Pero el Premier Aníbal Torres ha dicho en conferencia de prensa que él no va a confrontar a nadie. ¿Usted no le cree? No, no le creo. Él ha dicho que yo he estado confabulando, encerrado con otros oficiales en un lugar X. Y hemos estado confabulando. O sea, dicen mentiras de la peor especie. Nosotros pedimos censurarlo 10 días antes de que renuncie. De que cambien de gabinete. No se dio por los tiempos. O sea, no le creo nada a lo que dice. O sea, que lo van a censurar. No sé qué vaya a pasar. Todavía estamos esperando primero que se presenten ante el Congreso. Sin embargo, pues, congresista Montoya, cuando ustedes hablan de vacancia presidencial, lo que se cree es un ambiente de inestabilidad política. Y el pueblo peruano no creo que quiera escuchar que estamos en crisis nuevamente. Pero estamos. Estamos en crisis porque estamos paralizados por las acciones del Ejecutivo. El Ejecutivo está nombrando gente no idónea para cada uno de los puestos. Tenemos problemas en todas las áreas críticas. Tenemos problemas en minería, tenemos problemas en educación. Viene el regreso a clases, que es importantísimo, donde tiene que haber una coordinación entre educación y salud. No hay nada, no hay inversiones en las aulas. Los niños van a ir a lugares que no están preparados. ¿Y en qué estamos? Con gente que no es idónea para los puestos, discutiendo si vale la pena que sigan o no. O sea, cosas que no deberían darse bajo ningún punto de vista. Claro, pero si hablamos del Parlamento... Deberíamos estar hablando de los programas que hay que presentar, los planes que tienen que hacer para poder cumplir con sus tareas. Claro, congresista. Pero también si hablamos del Parlamento Nacional, ¿no cree que también es su función tender puentes con el Poder Ejecutivo, que es el otro poder de nuestro país? ¿No cree que la Presidenta del Congreso debería reunirse con el Presidente Pedro Castillo para solucionar estos conflictos que hay? ¿Para que pueda explicarle directamente esta reunión y que el Presidente también pueda darle su descargo? La señora Alba no tiene que explicar de ninguna reunión. Somos libres para reunirnos donde querramos y con quien querramos. Claro, pero seguramente tiene varias preguntas que hacerle al Presidente. Todavía no hemos llegado a una dictadura. ¿Pero usted cree que llegaremos a una dictadura? Estamos camino a ella. Y cuando estemos en la dictadura, ahí sí podrá hacerse lo que usted está diciendo que hagamos. Pero ¿cuáles son las pruebas para decir que estamos camino a una dictadura? Por favor, nómbrenos un caso. ¿Qué, perdón? Por favor, ¿cuáles son las pruebas que usted dice para mencionar que estamos camino a una dictadura? Las acciones del Ejecutivo, las acciones del Presidente, lo que está haciendo con los ministros. Está tratando de quebrar el sistema. Está tratando de cerrar el Congreso. ¿Cuántas veces ha dicho que hay que cerrar el Congreso cuando va en sus viajes por el interior del país? Muy bien, señor Antonio. ¿Cuántas veces se está levantando a la gente para este tema? Muy bien, finalmente. Y todo lo que está pasando en las redes alrededor de esto. Muy bien, por favor. Estamos en una campaña contra la democracia. Abramos los ojos y defendamos la democracia como debemos defenderla. Por favor, congresista, cierro con esta pregunta. ¿Ustedes no van a darle entonces el voto de confianza al Gabinete Vázquez? No. Muy bien, muchas gracias. Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, nuevamente niega que exista un plan vacador. Él dice que cuando habla de vacancia pues lo hace de forma pública. Dice que no tiene que dar ninguna explicación y que estamos camino hacia una dictadura, según su opinión, por las actitudes que tiene el Poder Ejecutivo. Finalmente, aquí le damos la información y sea usted el que saca sus propias conclusiones. Dice que esta es una simple coincidencia, al igual como el señor José Eliche. Finalmente, la presidenta del Congreso viene acumulando declaraciones que lamentablemente no le están favoreciendo. El fin de semana dijo que ella tendría que estar lista para cualquier reto que se le ponga al frente. Cuando se le pregunta si podría ser la siguiente presidenta de nuestro país. Luego, esta forma tan despectiva de cómo tratar a una alcaldesa de la región, de Ocoña, de Arequipa, cuando se le pregunta sobre su actitud, sigue siendo despectiva, diciendo que es una metáfora. Ahora, nuevamente, lo que dice el Congreso es que están en una campaña para desprestigiar al Parlamento Nacional. Lo mismo dice el Poder Ejecutivo, lo mismo dice Vladimir Serrón. En los extremos parece que hay puntos de encuentro. Lo mismo dice que son perseguidos políticos. El presidente Pedro Castillo también lo dice, lo dijo en un comunicado. Hay una campaña mediática que busca desprestigiarlo, hay una campaña mediática contra él y sus ministros. Y ahora el Congreso dice lo mismo. Finalmente, lo que la gente quiere es estabilidad. Estabilidad económica, que los problemas del país se puedan priorizar y, por supuesto, saber y tener más información sobre esta reunión que tuvo la presidenta del Congreso y otros congresistas de las bancadas de oposición.